¿Qué ejercicios son muy amigables para los pacientes? Yo creo que hay ejercicios que son muy, muy amigables para las pacientes. No todos se pueden lograr. La recomendación número uno es natación, bicicleta, ejercicios de bajo impacto, porque si a una articulación inflamada le damos un traumatismo fuerte, puede ser contraproducente, pero ejercicios de piso, caminatas cortas, todo ese tipo de cosas es recomendable. Ejercicios isométricos es muy recomendable, sin peso.